Carrera, 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 carrera Noctis va en primer lugar Llegando a la ciudad loca Oh, se me adelantó, se me adelantaré Pronto, tranquilo, eh Me les cierro para que no me puedan ganar la carrera Hola, ¿cómo les va? Habitantes del planeta gamer, bienvenidos a un nuevo gameplay de Final Fantasy XV Me quieren ganar la carrera, no puedo creerlo Me ganó, pronto Bueno, tengo que admitir mi derrota, perdí Parece que el Chocobo no quiere entrar a este lugar Así que bueno, continuamos en el punto Donde lo dejamos en el capítulo anterior En donde Fuimos a una cueva A recoger una de las armas legendarias De la familia de Noctis, de los Grandes reyes de antaño Ahora tenemos que volver A esta ciudad en donde está la hermana de Gladio, Iris Para que me den la siguiente Misión, pero está perdido ¿Dónde carambas tengo que pasar? Creo que es Por aquí, sí, sí es por este sitio Ahora me pregunto ¿Por qué hay gente despierta si es de noche? ¿Qué no se supone que deberían estar dormidos? Oigan Si saben que aparecen monstruos en la noche, ¿no? Deberían irse a dormir ¡Vamos! A ver qué nos tienen preparado ahora aquí en el hotel ¿Qué pasa, niño? ¿Qué? ¿Eso era todo? Hay que hablar con el niño, ¿no? Hablar con el niño Dice Regresa Al Estallum Pues estoy en el Estallum Estoy en el Estallum Ah, caray Oh, la idea era salir Para que Noctis tuviera otra visión Otra epifanía Otra revelación Magistral Otra vez no Está teniendo muchos dolores de cabeza, ¿eh? ¿Está bien? ¿Qué pasó? Iris, no te preocupes 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 Vamos a ir Sí Ajá Algo extraño le está pasando a Noctis Porque Desde que Desde que terminamos de grabar el capítulo pasado He estado haciendo varias cosas en el mundo libre Ya saben Matando enemigos, gigantes y la fregada Y me doy cuenta Que Pues Pasa más de lo mismo O sea De repente vamos caminando Y Noctis se queja Y le dicen ¿Qué pasó, Noctis? Te duele la cabeza Y dice Noctis Sí, necesito una aspirina Entonces en eso queda No dice nada más Sino que No No deja de tener dolores de cabeza Y Y todo eso Vamos a llegar aquí al mirador A ver si averiguamos ¿Qué? ¿Pero qué mendigo saltote? Oh, este desgraciado otra vez Guzen Oye ¿Mata omae ka? Vugo que lo sea Ne ¿Mukashibana si Komi al? Kyoshin wasa Yo. En el De verdad vamos a seguir un extraño nada más porque tiene unas ideas bien locas A ver, vamos en Chocobo Todos nos subimos a nuestro Chocobo, menos este baboso El va a pie Vamos a formar un convoy con los dos coches A ver, ¿de qué habla? Vamos a llevarnos el regalía, pero es que el regalía no está aquí El regalía lo dejé muy lejos de aquí Así que tendría que ir a recogerlo A ver, vamos a ver a dónde nos lleva primero Yo supongo que uno de estos debe ser el vehículo del tipo este loco A menos que nos haya traído un callejón oscuro para tratar de violarnos o algo así No creo, no serás tan valiente para tratar de violarnos a los cuatro, ¿verdad? Ne, 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 aparte traigo un Chocobo que te agarra patadotas A ver, ya se quedó ahí Entonces hay que llegar a hablar con él Dice, ¿quieres iniciar la marcha? Pues sí, a eso vine Serás tú Ponerse al volante Conducir de noche Ponerse al volante Ir con Ardyn Dejar a Ignis Ponerse al volante Ya que, ya que, ¿no? No importa, me da igual Ah, obtuviste 500 de experiencia Oh, qué bien Ok Con que no sea un ratero Que nos quiera robar el regalía Todo está bien Vean la experiencia que llevo ahorita acumulada 10,659 Llevo más que ellos por la cuestión esta de que estuve paseando con la hermana de Gladio Y me dio un poquito más de experiencia de lo normal 1,500 para ser exactos Más 500 que me acaban de dar ahorita extra 10,669 Subimos a nivel 36 ¡Perfecto! Híjole, Gladio se quedó a nada De subir a nivel 36 Gladio es el que necesito más Creo que de los otros tres Él es el que El que me funciona más como aliado, ¿eh? O sea, es el que Oye, mira, esta estaría buena para la miniatura Y ya A veces toma buenas fotos Y a veces la caga como esta No se ve ni más Una foto de noche No puede ser posible Esta está buena Bueno, ya, con eso Ya con eso La gracia de la sideralia Uy, lo pronuncié bien Sideralia Ahora sí nos vamos a ir en caravana No sé si brincarme esta parte O sea, hacer corte en el video O dejar la conversación Todo depende de qué tan interesante Esté la conversación, ¿saben? Creo que ya llegamos, ¿eh? Misión cumplida ¿Qué es lo que estuvieron hablando Durante el camino? Pues nada, simplemente Están desconfiando del tipo Estaban debatiendo Si habría que confiar en el En Ardín El sujeto este, raro Emm Y todos llegamos a la conclusión De que no No hay que confiar en él No hay que perderlo de vista ¿Verdad, ¿verdad? No, no Habrá que montar la tienda Ah, ¿quieres asimilar la experiencia Y guardar? Pues sí Sí, vamos a asimilar la experiencia Y guardar ¿Ya qué? Jajaja Ardín te entregó Un silbato De reclamo Con él puedes atraer A monstruos y bestias Que haya cerca R2 Eh, más flecha A la derecha O a la izquierda De campo Usar reclamo Menú de campo Usar reclamo Ok Hay que llegar aquí A la tienda Porque aquí está el tipo ese Buenísimos días, señor Ya vamos a continuar Ok Ah, ¿quieres iniciar la marcha? Sí Vámonos Híjole No, 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 no Bueno, ya ni modo Ya la cagué Eh, antes de iniciar la marcha Tenía que Ya estábamos en la tienda Tenía que ver si Necesitaba comprar algo Pero ahorita que me acuerdo También lo puedo comprar En el regalía Así que de eso No me afecta mucho ¿Saben? Creo que podré comprar Pociones y elixirs Allí La partida finalizará Si Ardyn se aleja Más de 300 metros ¿No? Pues no hay que dejar Que se aleje ¿Llegamos? Acabamos de llegar al sitio ¿Eh? Aquí no se puede pasar Así que Quiero pensar que este tipo Nos va a abrir la puerta Para poder cruzar Del otro lado Mil de experiencia Ya nos acaban de dar Nada más por este recorrido De, no sé Cinco minutos Son recorridos Bastante largos Por eso ven Los cortes en el video Aparte estos Monos Nada más se la pasan Hablando de Cosas De ellos Pronto dice que va a tomar Fotografías Y así ¿Qué? ¿De verdad? ¿De verdad nos va a abandonar? O sea, nada más Nos trajo aquí Y ya Eso fue todo Uy Hay naves De Nifus Así que habrá que tener cuidado No sé exactamente Hasta dónde tengo que ir Ah no, sí Pues se ve hasta allá abajo Es una cueva Aquí se ve que van a aparecer Monstruos bastante Poderosos Y aquí por lo que puedo ver Sí controlo yo el coche Con un poquito más de libertad Aquí sí puedo controlar el coche Con más al estilo GTA Mira hasta rampea Y la fregada Uy Con que no se vaya Con que no se vaya Que era el barranco Creo que todo va a estar bien Esto parece un cementerio Qué carajo Hasta aquí llegamos Hasta aquí llegamos Bájense Y seguiremos a pie Me gustaría checar Cuántas pociones tengo Y esas cosas A ver Vamos a checar Inventario Ver Pociones tengo 8 Elixirs tengo 14 Creo que me son suficientes Pero por si las No Ya no puedo entrar al regalía Ni modo Aunque quisiera comprar pociones Ya no puedo Me tendré que conformar con esas 8 Me acaban de dar un ultra elixir Justo antes de entrar a esta cueva Lo cual significa Que la cosa se podría poner Bastante agresiva Si no me cuido Esto se puede poner muy agresivo Tengo que equiparme este Voy a equipar Aquí en equipo Acá Acá Vamos a equiparnos este Pirovita No voy a llevar el arma Que conseguimos en el capítulo pasado Porque Realmente ya la tuve oportunidad De probarla Y me quita demasiada vida Entonces no me conviene Usarla ahorita Es lo que creo Es un mausoleo Es un mausoleo De verdad Y es una espadota Es una espada muy grande Oh Oh Un arma más Para Noctis ¿Cuántas me hacen falta? No sé Pero ya tengo un arma más En la colección Se le clava bien loco En el pecho Cada vez voy Voy coleccionando Más armas Lo malo es que No las puedo utilizar Con libertad Porque me quitan vida ¿Será que en algún momento Ya no me van a quitar vida ¿O qué? Ahora me acerco Y tiembla Y jaqueca Me da jaqueca Me da la jaqueca Sí, me da la jaqueca Uy, ¿qué es eso? Uy, ¿qué es eso? ¡Ay, me caigo! ¡No, ya valió! ¡Ya valió! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ah, que la feja! Gracias, Gladio ¡Gracias, gracias, gracias, gracias! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡No me sueltes! ¡Soy el rey! Si yo me muero ¿Quién los va a proteger a ustedes? Ah Me acabas de salvar la vida, Gladio Te lo agradezco muchísimo Pero ahora el problema es ¿En dónde carajos? Uy Uy, ¿qué es eso? Es un gigante Es el titán Él es el titán Con que no esté de malas Espero que no esté de malas Y no trate de matarme Es como una resbaladilla Nada más Déjense caer y listo Déjense caer y ya, hombre ¿No? Bueno, entonces creo que ahorita Somos Gladio y yo Nada más Solos Él Y yo Vamos a agarrar energía de fuego Ya Está al máximo Por algo me dieron energía de fuego, eh Yo creo que es porque la voy a necesitar Pues cierra el pico, monos Tranquilos Estos se pueden poner violentos Así que No hay que perder la karma Las llamaradas inflingen El estado combustión Y provoca la pérdida Paulatina de vitamina Y eso lo puedo Oh, las quemaduras Me van quitando salud Por culpa de las quemaduras Ok Ok Carajo Atígale al pájaro ese Necesito la ¿Sí le dio? No, ni siquiera le están dando Oye Si se están dando cuenta Que no le están dando a nadie ¿Verdad? Si se dan cuenta, ¿no? No le estaban pegando absolutamente a nadie Bien, bien, bien Noctis Eso Ya ves que te costaba Pegarles así nada más Era fácil Era fácil deshacerse de esos monos Y eso que era nivel 18 No hay como haber entrenado antes de venir No hay Erramos esto Pluma cortante No sé de qué me servirá Pero Es un item más en mi lista Me he dado cuenta Que Cuando haces los hechizos Por ejemplo Pyro, hielo Lo que sea Depende mucho del objeto que le pongas La habilidad secundaria De ese hechizo Por ejemplo Me di cuenta que si le pones moneda antigua Te da experiencia Cada vez que lanzas un hechizo Te Te multiplica muchísimo la experiencia Podría conseguir No sé Hasta 70 mil de experiencia Yo creo Con lo que tengo ahorita De monedas antiguas Pero creo que voy a juntar más Para utilizarlas contra un enemigo más poderoso Ah, tal vez con la cobra La cobra que estaba en aquella cueva ¿Se acuerdan? La cobra gigante Tal vez con ella podría utilizar esas Esos hechizos de experiencia Vámonos tranquilos Si no llega un pájaro No, 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 no 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 Con que no llegue un pájaro y me quiera tirar ahorita Por favor, dime que no se va a romper esto Dime que no se va a romper A Noctis le está haciendo mucho daño el calor, eh Demasiado daño le está haciendo el calor Él está sufriendo mucho Gladio no No se ve que sufra nada Pero Noctis sí, bastante Ay, no Señor titán, ¿por qué hace eso? Tú, titán ¿Qué es lo que quieres? ¿Me quiere agarrar? Me quiere agarrar y no sé por qué El titán me quiere agarrar y no tengo la menor idea de por qué Síguele caminando, Gladio, síguele caminando que este loco quiere agarrarme Camínale, 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 mueve, 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 mueve Tiene sus dedotes justo enfrente de mí, apúrale Apúrale Tiene sus mendigos dedotes justo enfrente de mí Rápido, uy, me caigo, uy, me caigo Bien, buen movimiento de Gladio, eh Muy buen movimiento de Gladio ¿Me pescan? No, no me pescan ¿Qué quiere el titán? A ver, el titán que me quiere matar No, que quiere hablar conmigo Me quiere matar Ya no, ya no estoy comprendiendo bien la situación Creo que, aprovechando que está esto Eh, no lo voy a desperdiciar, ¿saben? No lo voy a desperdiciar Voy a fabricar más, eh Hechizos de Pyro Voy a fabricar hechizos de Pyro Así De este nivel, yo creo que está bien Vamos a ponerle un poquito de esto No, es más Voy a crear hechizo de Pyro así como tal Pyro y voy a crear uno eléctrico Almacenar Eh, voy a crear también uno eléctrico Porque es lo que nos estamos encontrando aquí Y para qué desperdiciar toda esa energía mágica ¿Por qué? Díganme ¿La equipamos? No No la equipamos Vamos a dejarla allí guardada Y ahora sí puedo asimilar toda esta energía Eso Y podemos asimilar la que está aquí a mi izquierda Ya no puedo asimilar la que está atrás Porque, pues, lógicamente ya no puedo regresar Ni modo Se me durmió Debí haber hecho eso Hecho eso desde el principio, pero Ni modo No se me ocurrió, la verdad Hasta ahorita se me ocurrió hacer eso ¿Enemigos? Estoy harto de tanta caminata Y mente, el calor que debe estar haciendo ¿No? ¿Qué es lo que? ¿Tú no eres un hombre de monstruos? Gladio, Gladio, Gladio Tranquilízate, hombre Tranquilízate Mostrarse dubitativo ¿Qué es dubitativo? Pues no sé qué es dubitativo, pero Pero le voy a decir que claro que sí Eso sí, Noctis Está bien No, no seas que humbroso Ándele, para que le dé pena, ¿eh? Ahora voy a usar a Gladio Las palabras de Gladio Inspiran la determinación de Noctis Y su fuerza aumenta un 50% temporalmente ¡Órale! Ah, yo pensé que iba a usar a Gladio Era demasiado bueno para ser verdad Mi fuerza aumentó Durante determinado tiempo No sé a qué se refiere Durante determinado tiempo ¿Cuánto tiempo es? Pero... Supongo que es porque van a salir enemigos justo ahora Deberían Está sonando el teléfono ¿Quién llamaba? ¿Que no ven que estoy en medio de un Cráter con un gigante? Sí, ya los vi Ya los veo Muchísimos imperiales Pero creo que ahora tengo el poder suficiente Para matarlos Así que no hay problema Vamos a tener visitas Muchas visitas Agarramos más energía de fuego Bien ¿Ya ven? Me convino haber hecho eso de crear los hechizos ya de una vez Y creo que lo que voy a hacer ahorita es utilizarlos Si ya los cree, pues los voy a utilizar La cuna del mito Aniquila a los enemigos ¿Por qué habla el grandote? ¿Ese grandote por qué habla? Me lo reviento Me lo reviento Me lo reviento ¡Ándele, cabezón! Tú, muere ¿Alguien me va? ¿Me están disparando? ¿Hay alguien que dispara ahí en la parte de atrás? Con cuidado, con cuidado Vean la cantidad de vida que ya les bajo antes Pareciera que fue ayer cuando batallaba tanto Para poder matar estas cosas Y ahora es tan fácil Antes tan complicado Y ahora es tan fácil Gladio Mételes uno, por favor Uno de tus famosos ciclones Asesinadores Aniquiladores Y matones Asesinadores Muere Eso Falta uno Eso Se lo está agarrando a Macanazos el Gladio Pero ya Los enemigos han desaparecido ¿Puedo hablar con el grandote ahora sí? Me pongo justo aquí Justo aquí El fulgor de Titán Sigue el sendero Pues hasta aquí llega el sendero ¡Me duele la cabeza! ¿Qué pasa? ¡Ey! Tampoco me grites, eh No, no, no Tampoco me grites ¡Le va a meter un fulgor! ¡Ándele! Eso significa ¿Acaso que no soy digno de ser el rey? Tengo que... Ok Así Me salvo Me salvo No me digas que tengo que pelear contra el gigante No, 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 no ¡Está levantando su pie! ¡Mam! ¡No, no, no! ¡Mamacita santa! ¡Está levantando su pie! ¿Qué voy a hacer? ¡Ah! ¡Ja, ja! ¡Qué carajos! ¡Pero no puedo pelear contra un titán! ¡No manchen! ¡No puedo! ¡Ah! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Muchas gracias, Gladio! Ya era hora de que llegaras, eh ¿Pero por qué me quieren matar el grandote? ¿No? ¿Qué quería platicar conmigo? ¡Corre, corre, corre, Gladio! ¡Corre! ¡Que el grandote se puso agresivo! ¡Huye con Gladio! ¡Bien! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! ¡Oh, carajo! Me acaba de meter un puñetazo del tamaño del mundo ¡Ay! ¡No puede ser! ¡Tengo que salir de aquí rápido! ¡Ah! ¡Pero qué carajo! ¿No puedo bloquear eso o qué? ¡Oh, sí! ¡Lo puedo esquivar! ¡Esquivándolo! 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 ¡Ok! Eso es todo lo que puedo hacer ¡Bajamos acá! ¡Hasta aquí llego! ¡Hasta aquí llego! ¡Ahora no! ¿Puedo subir acá? ¡No, no puedo! ¡Ah! ¡Ok, Gladio me va a ayudar! ¡Ayúdame, ayúdame! ¡Rápido! ¡Rápido que este gigante me va a matar! ¡Me va a pachurrar, eh! ¡Me va a pachurrar si te sigues tardando! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No pares, no! ¡Corre! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Ah! ¡Uy! ¡Vamos! ¡No aguantaré mucho más! Ok, me voy para allá ¡Eso es! ¿Y qué pasó? Contraataca al titán ¿Lo contrataco? No pasa nada ¡Sí lo puedo contratacar! ¿Qué? ¡Me cubrí! ¿Qué pasó? ¿Cuero espectral? ¿Pero qué carajo sucedió? ¡Ok! ¿Esto era lo que tenía que hacer? Y así Contraataque ¡Ajá! ¡En el ojo, por favor, dime! No, no fue en el ojo Y no creo que eso haya sido muy buena idea No puedo pelear contra un titán ¡No manches! ¡Está gigante! ¡No le hago absolutamente nada! Ahora se te van a acabar las tonterías ¡Voy a morirme! ¡Voy a morirme! ¡Voy a! ¡Eso! ¡Eso! ¡Sí puedes, no! ¡Ecole! ¡No se te hace! ¡Me lo reviento! ¡Me lo reviento! ¡Me lo reviento! ¡Me lo reviento! ¡Sí le estoy dando! ¡No puedo creerlo que sí le esté dando! ¡No puedo creerlo que sí le esté dando! Ok, no me pudo agarrar Bien No puedo creer No dice el nivel que tiene el titán Pero es lógico que tiene un nivel inmenso, ¿no? Eso es lógico No necesito que me marque el nivel que tiene Para saber Que tiene demasiado poder esta cosa Tengo que utilizar esta hacha Para bajarle No Olvídenlo El hacha no me sirve El hacha no me sirve El hacha no me sirve ¡Ey! ¿Dónde estaban ustedes dos? Acaban de aparecer Y los van a matar seguramente ¡Uf! Llegaron demasiado tarde muchachos, ¿eh? No es por nada Pero ya llegaron demasiado tarde Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo Tengo que hacer algo No deberían atacar al titán esas cosas Creo que los voy a ir a destruir, ¿eh? Ok, no Ok, no No me dejan No me dejan destruirlos Ah, ¿por qué? ¿No le puedo pegar? Ya no le puedo hacer nada ¿Qué está sucediendo? Bien Esquivado Tengo que vencer al titán Eso me queda claro ¡Oh! Que la fregada Ya no me aparece Para bloquearle los ataques ¡Ah! Carajo Bien Bien Esquivado Y si le quito a los monos esos de encima O dejo que ellos lo maten Una de dos Total No me dejan hacer nada No me dejan hacer nada Ya cayó Y yo no tuve que hacer Nada Ya puedes ejecutar La habilidad especial Nova Espectral Al hacerlo Se consume todo el indicador De coro espectral Restante Ok Puedo hacer eso Atacarlo con el poder De los reyes de antaño Utilizando La espada El hacha ¡Claro! Ok Esto sí que me sirve Y no me quita vida Que es lo mejor de todo ¡Oh! Pues le estoy bajando Una buena cantidad Se podría decir que sí Le estoy dando en la mano Nada más Yo sé que para él Es como una espinita En la mano Pero Pero yo me siento poderoso Pegándole al titán ¡Ja, ja! Yo me siento fuerte A ver Suelta la mano Suelta la mano ¡Suéltale! ¡Suéltale! Que ya cayó Acaba de caer Bueno Vamos a darle Vamos a seguirle dando Utilizando Estas espadas Bien muchachos Bien Ustedes Ayúdenme monos Péguenle Háganle algo Nada más Yo le estoy pegando Y Y para terminarla de fregar No Tengo que pelear contra ellos Tengo que pelear Contra estas cosas No le debo de pegar al titán Ok Bueno Ya entiendo Hay que defender al titán Entonces ¿Será porque ellos también me están atacando a mí? Tal vez Mato a este Mato a este otro No, no No somos amigos No se equivoquen No se equivoquen Ustedes y yo No somos amigos para nada Le bajé un montón de vida al titán Si Si se me activa otra vez El coro espectral Creo que podría ser algo Bastante bueno ¡Oh! ¡Ay! Danos alguna orden Sí, pero Es que no se puede Espérense Espérense Que no se puede Bueno Pronto Tú eres el único Que ataca a distancia Así que por favor Métele un disparo No sirvió de nada No sirvió Absolutamente de nada Hay que matar a estos lanceros Bien Muerto Uno menos Me está bajando muchísima vida Dice que tengo que ir para allá Sí fui, ¿no? Según yo sí fui, pero Los está matando el titán A ver ¿Qué está haciendo este mono? No entiendo Ahí está Le acabo de bloquear El ataque que me quería dar Eso significa que ahora sí Voy a poder darle Ignis y pronto cuentan con Va Con viales de hielo Más Inflinge junto con ellos Suficiente daño A titán Para que quede vulnerable Bien Bien Pues denle Denle muchachos Denle Ah, una cosa importante Pues sí es cierto Yo también tengo hechizos ¿Por qué no se me ocurrió? A ver Vamos a equiparnos aquí Este de Pyro Se lo voy a lanzar Aunque no creo que Pyro Le haga demasiado daño Bien Se lo acabo de meter Vamos a darle con esto ¡Eso! 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 Todos aviéntanle Todo lo que tengan Se acaba de congelar Y le cortaré una mano ¡Uy! Le acabo de cortar Una Mano A un titán No sé ni cómo ¿Y tan poquita experiencia Me dieron? ¿Por qué tan poquita experiencia? ¿Ahora qué dice? ¿Ahora qué está diciendo? ¿Qué? ¿Pero qué está pasando? No entiendo Algo está sucediendo Algo salió del titán Y se va a meter en mí Espero que sean nuevos Superpoderes Luna Freya ¿Luna Freya fue a hablar con él? Me dio una visión ¿Pero qué pasa? ¿Qué sucede? A ver Luna Freya fue a hablar con el titán Yo llegué Y en vez de hablar con él Le corté una mano Y creo que gracias a eso El titán ha explotado En mil pedazos No sé si hice bien O hice mal Una salida Una salida Una salida Una salida Una nave De Nifus No creo que sean ellos No creo Oh Si son ellos ¿En serio? ¿En serio? No, yo creo que nos podemos defender más con ellos No te burles de los dioses Me acaban de dar un trofeo Noctis ha sido agraciado Con el fulgor de titán Y ahora porta su marca No entiendo bien ¿Qué acaba de suceder? Supongo que más adelante Me lo van a explicar Oh, y ahora sí me dieron Un buen experiencia El fulgor del titán Lo que no entiendo Es por qué me dieron Tan poquita experiencia Por cortarle un brazo A tremendo animalote Pudieron haberme dado Un poquito más que eso ¿No? Foto Foto Titán Claro El titán Hay que tomarle una foto al titán Perfecto Ya, está hecho Capítulo 5 Nubes negras Cuando todo parecía perdido Ardín tiende la mano a Noctis y a su séquito Y los salva de morir sepultados en la vacía de Caute Sin embargo, ya pasado el peligro No tardan en darse cuenta que las cosas no han hecho más que empeorar Ya que perdieron el regalía en la escaramuza Y el imperio estrechó el cerco en la zona Perdimos el regalía Mi papá se va a revolcar en su tumba Se va a revolcar en su tumba Varios días después ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? ¿Continuará apoyando en la recuperación de la capital? Nos están buscando a nosotros, ¿no? O sea, lo acabamos O sea, lo acabamos El regalía El regalía, sí O sea, lo acabamos de ir a un perrito ¿Umbra? Es Umbra El perrito Ah, ok Es Umbra el perrito Y esta es otra misión que dejaremos para el siguiente capítulo Porque por lo pronto yo hasta aquí voy a dejar el capítulo del día de hoy Estuvo épico, ¿eh? No me imaginaba que el día de hoy fuéramos a pelear con un titán Y en el capítulo No sé qué capítulo sea este ¿7? De Final Fantasy XV Bueno, como sea Apenas vamos comenzando Y ya hemos peleado contra un titán Eso Es Demasiado épico Yo hasta aquí voy a dejar este capítulo Ya No se olviden de dejar su like en la parte de abajo Dejen su comentario Compartan los videos con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren de todo lo nuevo que se va subiendo al canal Me despido Y nos vemos la próxima ¡Chao! Chocobo Llévame Ah, por cierto ¿Ya vieron cómo se llama mi Chocobo? Ay, ¿me van a tomar una foto? Bueno Mi Chocobo Resulta que se llama Arcanthos Se llama Arcanthos Igual que Que mi caballo Que tenía en Minecraft ¿Se acuerdan? Eh, sí Arcanthos ¡Ah!